Como parte de las actividades de Instrumenta Oaxaca 2014, el músico y compositor mexicano Javier Álvarez, considerado pilar de la creación musical en el país, realizó una charla con diversos medios de comunicación en donde citó cuáles han sido sus aportaciones en el ámbito musical. Y así me he pasado mi vida, he experimentado en muchas áreas, me interesa la electroacústica, me interesa la música orquestal, me interesa la música de cámara, me interesa muchísimo la percusión, me interesa el teatro musical. Entonces, así la describiría yo, como una música muy ecléctica. Algunas gentes me dicen que toda suena como si fuera el mismo compositor, así que por lo menos tengo la esperanza de que se reconozca que tengo una voz propia. Respecto a la participación de las mujeres en esta rama del arte, el compositor comentó que aún persisten actitudes machistas en el ámbito musical. Sin embargo, reiteró que las féminas han enfrentado los obstáculos y han salido adelante. Desgraciadamente todavía lo encontramos arraigado en nuestra sociedad y eso también se refleja en el campo de la música. Sin embargo, como siempre, sabemos que las mujeres son más listas que los hombres y entonces, afortunadamente eso hace que siempre emerjan voces femeninas que son a veces mucho más expresivas y más fuertes que las de otros compositores. O sea que sí es positivo, sí ha habido una mejora, sí veo yo más, no solo en cantidad, sino en calidad sobre todo. Javier Álvarez comentó que existen programas en México para impulsar los talentos musicales, sin embargo reiteró que estos no son muy funcionales. Calificó que las herramientas tecnológicas son un proceso democrático en el ámbito musical. La tecnología digital es fabulosa y en nuestro país está teniendo un impacto muy grande, no solo entre los jóvenes, sino también entre los maduritos como yo, que desde estamos en este asunto de las computadoras, los sensores, los programas desde hace mucho tiempo. Y es una herramienta fabulosa, pero no es más que una herramienta, no es un fin en sí mismo, cuando menos de momento no parece serlo. O sea, pero sí es una herramienta extraordinaria y estoy 100% seguro que en esa dirección va el arte en general y definitivamente la música. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.